Tashi ¿Quién está manejando, señor? ¡Nadie! ¡Vamos a morir! ¡No me paga por la de cielo, por favor! ¡No! ¡No me paga por la de cielo! Amor, ¿tú qué harías? ¿Dónde allá hubiera un culo tú estando conmigo? Amor, me extraña. Los ojos de los dos siempre van a estar focos. Tú conmigo, el sofá y ya, amor. Eso es lo importante, que los dos siempre estemos así, conectados. ¡Está lindo! ¡Qué guau! ¿Dame papi bien o qué? ¿Vamos a dar un roce o qué? No, ya me hace esos roces suyos. No, hágale todo, yo estoy aquí relajito en la casa. ¡Uy, manito! Ya se va bueno, casa. ¿Una cervecita o qué? No, parce, yo ya sé en qué termina una cervecita con vos, weón. ¿Vamos a darme un roce o qué? ¿Vamos a darme un roce o qué? No, los roces después de este lugar, ni loco con usted o yo. Venga, me voy a apresar al chiquito. ¿Qué? ¿Qué le pasa, ridículo? ¿Cómo así que chiquito? ¿Por qué le está pidiendo chiquito a mi novia? No, 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 no. ¡Pero regaláselo! ¿Por qué le está pidiendo chiquito a mi novia? No, 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 no. ¿Qué pena? ¿Es que él no escucha o qué? ¿Ah? ¿Que si no escucha, viejo? ¿Tu cucha o mi cucha? Asti, orejas y el sordo, no es que el chiquito es de nosotros. ¿Qué le cuentan de mí? Ah, el chiquito es de usted. ¿Si sabes por qué? Es que me falta un arquero para completar el equipo. Yo recibe Pembape. ¿Ese es mi chiquito? Ese no. No hace tiempo te quería comer, así que muévete. Sí, mami, sí, me va a quedar dormida, pero ya vamos para allá. Ven, ven. ¿Voy con Mostar? Ah, Isa. Sí. No, 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 no compre la carne, no compre la carne que yo la compro y él la prepara. Ay, yo la, yo la compro. No, mamá, a él le encantan los asados. ¿Tienes que cocina? Sí. Ajá. Ay, 30 pesos. 30. Ay, no importa, mami, que él le mete a la cocina. Ajá. No, a él le encanta, él feliz. Sí. Yo creo que en una horita más o menos nos vemos para allá. Ajá. Listo. Hola, mi amor, entre. Amor, a mi favor, présteme el baño un momentico, ¿sí? Sí, amor, pero es que... No, 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 solamente voy a usar el espejo. No, mi amor, no me... V game. ¿Hija? ¿Quién hay en el baño? Vamos a ver que no hay agua. No lo puedo creer esto me esté pasando a usted que después de tanto alarde después de tantos desaires Amor, amor, ¿cómo así? ¿Qué ha pasado? Oye, oye ¿Cómo así? Nada, gordo Te amo ¿Cómo así? Te amo